Nos gustan muchas cosas, la gente, la música y los conciertos, dormir, los vídeos divertidos, el arte, pero sobre todo, cultivar. También nos gustan las plantas. Siembra una semilla, dale un poco de amor, déjala crecer, disfruta. Y todo esto sin dañar la naturaleza. ¿Te sobra la creatividad y tus ideas inspiran? ¡Claro que sí! ¡Tú sí que vales! ¿Por qué no creamos algo juntos? ¡Hagámoslo! Encuentra una fuente de inspiración, ponte a trabajar en tu propio icono de BioVis. Saca tu creatividad, muestra tus colores, por amor al arte y a la naturaleza. Elige pintura, Photoshop, Fotografía, Graffiti. Usa la imaginación y añade un poquito de amor, por supuesto. ¿Te va más lo digital? Usa nuestra herramienta de diseño online. ¡Venga, que tú puedes! ¡Sí, tú! ¡Ponte en marcha! Estamos impacientes. Sube tu obra de arte y participa en el concurso. ¡Recolecta, amor! ¡Sí! ¡Puedes estar orgulloso! ¡Guau, estás de racha! ¿El más votado esta semana? ¡Aquí tienes! ¡Un pequeño obsequio! ¡El más votado este año! ¡Necesitas un respiro! Coge tus gafas de sol, prepara tu maleta... ¡Acabas de ganar un viaje! ¿Listo para cultivar tu propio arte? ¡Gracias! ¡Minor Jade! ¡Gracias!